Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino de Spire Kulel, superhéroe del Barça Que no sirve absolutamente para nada Bueno, pues ya no hemos dicho esta mañana que esto era inminente Porque se había visto a Dani Olmo entrar en las oficinas del Barça Saliendo de un Cupra Y entrar, bueno, pues en las oficinas donde se firman los contratos y tal Y ya tenemos foto oficial con Joan Laporta Ya lo tenemos todo publicado en los diferentes medios de comunicación Y el señor Dani Olmo se incorporará a los entrenos del Barcelona Este mismo sábado a las órdenes de Hansi Flick No creo, no creo, no sé si se estrenará el día del Gamper Porque supongo, bueno, lo normal es que sí Porque él ya viene haciendo pretemporada con el Leipzig O sea, no es que, bueno, tampoco mucha pretemporada Porque tampoco fue, como fue un jugador de los de la Eurocopa Pero bueno, que podría perfectamente jugar unos minutos para presentarse delante de la afición Pero en principio, como digo, Dani Olmo ya es fichaje del Barça Lo que no tengo los datos exactos Bueno, sí, las cifras, hay una operación que dice Aunque ni el Barça ni el Leipzig han hecho oficial las cifras Dicen que se cerró por 47 millones de euros Más bonus por títulos Y por jugar el 60% de los partidos Hasta alcanzar el listón de 60 millones que pedía la Bundesliga Es decir, que de salida el Barça paga 47 y hay 13 millones que quedan flotando Y que serán dependientes de si el jugador es capaz o no de ganar títulos con el Barça O ganar títulos individuales Veremos a ver cuán de difícil son de conseguir estos variables Porque hay una variable que es jugar el 60% de los partidos Que tendríamos que ver qué peso tiene esa variable dentro de esos 13 millones de euros en variables Si son 10, seguramente Dani Olmo 60% de los partidos los va a jugar Por lo tanto el Barça pagaría 57 Habría que ver esa composición de variables exactamente como es Bueno, Dani Olmo tiene 26 años Ha firmado un contrato de 6 años hasta el 2030 O sea que lo tendremos aquí hasta el 32 si todo va bien Y ha dicho lo siguiente porque tenemos ya declaraciones del jugador Sus primeras palabras nada más volver a ser jugador de la disciplina del FC Barcelona Dice lo siguiente Dani Olmo, abro comillas Vengo a ganar a por todos los títulos posibles Somos el Barça y debemos competir por todo Tenemos equipo, tenemos jugadores, tenemos staff Dani, como cualquier equipo de fútbol de primera división Todos tienen equipo, todos tienen jugadores y todos tienen staff Y entonces dice vamos a por todas Dice el jugador También ha dicho lo siguiente Estoy muy feliz, es un sueño hecho realidad Estoy muy contento de volver a casa Con la familia, con compañeros de selección Estoy con muchas ganas de empezar todo Dice el canterano Un canterano que recordar Bueno, quizás no lo recordáis Pero hace 10 años que se fue del Barça Se fue con 16 años A hacer una ruta Bueno, tomar una decisión un poco arriesgada Porque se fue a Croacia, si no recuerdo mal Y de ahí se fue al Leipzig Y en Croacia, cuando se fue a Croacia Todo el mundo le dijo que pegaba un retroceso en su carrera Pero fijaros, con 26 años le ficha todo un Barça Buena decisión en su momento El haberse ido a probar y tener minutos en otro sitio Porque al final ha conseguido llegar a la cúspida del fútbol mundial Que es fichar por un equipo como el Barça Dice también lo siguiente el jugador Dice han sido negociaciones intensas Pero es normal Se ha hecho todo muy rápido con el Leipzig Y estoy muy agradecido también a ellos Ahora empieza una nueva etapa Y vamos a por todas Y ha dicho también Era mi sueño Pero también hay que destacar el empeño del Barça Para atraerme Hay que valorarlo Estoy orgulloso de que ellos me quieran Y yo de estar aquí Le han preguntado un poco para qué llega él Que viene a aportar Y ha dicho lo siguiente Abro comillas Polivalencia, calidad, toque He jugado con muchos jugadores del Barça Tengo ganas de ver también a otros jugadores Como Frenkie o Lewandowski Futbolistas de mucha calidad Estoy preparado Y con muchas ganas de aportar Y de ganar Sentencio Y tenemos ya evidentemente foto oficial Con un Dani Olmo Que se ha tenido el pelo de rubio, rubio, rubio Platino de estos ultrarubiales Y bueno digo yo que no será el sol Por la pinta del color que tiene Ya con la nueva camiseta del Barça Hasta el 125 aniversario Junto con un Joan Laporta muy sonriente Y que me atrevo a decir Aunque no tenga cuento de nada Que me parece que está un poco más delgado Lo cual es buena noticia Porque el bueno de Jan Estaba empezando ya a tener unos tintes físicos Que realmente por más que te digan Gordofóbico, no sé qué Bueno, pero empezaban a ser preocupantes Realmente Diría que está más flaquito Pero no lo podría garantizar Bueno, entonces Diréis, ¿qué tiene que ver esto con Dani? Bueno, simplemente me parece una buena noticia Que el señor Laporta esté más Más flaquiño ¿Qué queréis que os diga? Me parece buena noticia Parece que Dani Olmo Utilizará el dorsal De Sergio Roberto Que en principio En principio Dicen que no se sabe Si seguirá o no seguirá Sergio Roberto Hombre No sé Dos y dos son cuatro, ¿no? Si Sergio Roberto Aún no ha sido Renovado O se le ha vuelto a fichar Por un año más O renovado por un año más Y Y le están dando su número A Dani Olmo Su dorsal Bueno, dos y dos son cuatro No sé, ¿para qué vas a darle El número de Sergio Roberto? Si tienes intención De que Sergio Roberto siga, ¿no? Que tampoco lo entendería mucho Porque creo que En el centro del campo Tenemos ya un overbooking De campeonato mundial Y viendo la progresión de Bernal Y de Casado Creo que ya es momento De darles paso Yo creo que ya No sé Con todos mis Respetos al señor Sergio Roberto Creo que no se le ha perdido nada A Sergio Roberto Ya en el Barça Como digo Con todos mis respetos Porque Es historia del Barça Nos guste o no Es historia de aquel partido Contra el PSG Es un canterano Que ha estado muchísimos años En el Barça Y que quizá algún día Quien sabe Igual puede volver Como ha hecho Thiago Alcántara Para ser un Un ayudante Dentro de un vestuario Que requiere ayuda Porque es un vestuario Bastante Zoológico Bastante salvajado Por decirlo de algún modo Se enfadarán algunos Pero esta frase no es mía Esta frase es del propio Laporta Que en la entrevista Que tuve con él Me dijo El vestuario del Barça Es una jungla Bueno Entonces Dani Olmo Ya sí fichado Viene con todas las buenas Intenciones que tiene Cualquier jugador Que ficha por Un nuevo equipo No es un fichaje Si os digo la verdad Mega estrella Esperemos que sepan Lo que están haciendo En el Barça La verdad que yo Ahora mismo Me siento un poco Como que vamos sin brújula En el tema fichajes No sé exactamente Qué posición Viene a ocupar No sé qué deficiencia Viene a cubrir Porque yo Las deficiencias Que al Barça se le ven Suelen estar arriba En la banda izquierda Porque tenemos En la banda derecha La miña mal Y en la banda izquierda No hay un tío De ese estilo El Barça no lo tiene Por lo tanto Esa sería una prioridad Y realmente De las posiciones Que puede ocupar Dani Olmo Que sería de falso 9 O de media punta O incluso En el extremo izquierdo Claro En el extremo izquierdo Yo preferiría A un jugador puro Que a un jugador polivalente Necesitamos a alguien Realmente de banda izquierda Que sea diferencial ¿Dani Olmo Te lo puede cubrir? Sí ¿Pero es realmente El mejor extremo izquierdo O de los mejores Extremos izquierdos de Europa? Nadie lo diría Entonces En su posición Que sería por detrás del 9 O ayudando en el medio campo Incluso de interior adelantado Claro Es que el Barça Hay una cantidad de jugadores Ahora mismo Que verdaderamente No tengo claro Cuál va a ser aquí El rol de Dani Olmo Y a quién perjudica Su rol Es decir Porque Si me dices No es que el que no va a jugar Es Gundogan Con lo que cobra No va a jugar Gundogan No bueno Es que el que no va a jugar Es Fermín ¿Me estás diciendo Que le vamos a cortar La progresión a Fermín? No bueno El que no va a jugar Es Pedri ¿Estás de coña? Pedri no va a jugar Con el talento que tiene Desde mi punto de vista Que es titular indiscutible En la selección española Por delante de Dani Olmo Claro Al final Si vas pensando en las combinaciones Dices Claro ¿Por qué no hemos fichado A Musiala? Mejor Para la banda izquierda Por ejemplo Si no podíamos Con Nico Williams ¿Por qué no Musiala? ¿Por qué no tirábamos La casa por la ventana Por Musiala? A ver qué pasaba Claro Yo sigo pensando Que aquí ha habido Un poco de No sé No me gusta este fichaje Le deseo lo mejor A Dani Olmo Evidentemente Porque desearle lo mejor A Dani Olmo Es desearle lo mejor Al Barça Pero es un fichaje Que yo ya he reiterado Que no acabo de entender Ni sé muy bien Cómo encaja En la estructura deportiva De lo que se quiere construir No lo entiendo Así que bueno Veremos a ver Cuando empiece la temporada Veremos a ver En qué posición juega Y a quién Nos estamos Ventilando O sacrificando Para que juegue Dani Olmo Si es que Si es que Se hace con la titularidad Porque esa es otra Esa es otra Se la tiene que ganar Porque con lo que compite Repito Si es con Pedri O Gundogan Que son titulares En sus selecciones nacionales No estamos hablando De una competencia fácil Si es en banda izquierda Porque no hay nadie Bueno entonces vale Entonces sí Ahora mismo Ahí tiene un sitio disponible Porque ahora mismo Se pelearía con Rafinha Claro Lo que va a ser Sería al colmo Rafinha suplente De Dani Olmo Y de Lamín Entonces el fichaje Rafinha es de Traca Que ya lo es De por sí Pero claro Así que bueno señores No sé Tengo muchas dudas Así que veremos Si en los primeros partidos De Liga Se despejan Viendo lo que haga Hansi Flick Con las diferentes piezas Que tenemos en el equipo Decidme lo que pensáis Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Suscribete 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 Gracias.